Atención porque un menor de aproximadamente 14 años de edad falleció al lanzarse desde este árbol y golpearse al parecer contra una piedra de aquí en el río Guatapurí ubicado en inmediaciones del barrio Pescaíto. Aunque la comunidad socorrió a este menor, fue llevado hasta un centro asistencial donde al parecer llegó sin signos vitales. Bueno vea, él se tiró de ahí de ese palo y como eso ahí no está tan hondo ahí, él cayó y él otra vez se flotó y otra vez se hundió y no salió más. Ya cuando lo sacaron, ya de acá lo sacaron, ya está aquí salió listo ya. ¿La comunidad los socorrió? Este, pues estaban buscando una moto para llevarlo al hospital y no, nadie nos pidió nada, no. Después de un rato fue que llegó un muchacho y se lo llevó en la moto. ¿El muchacho vivía en este sector? ¿Qué edad tenía? El muchacho no, el muchacho vivía como que vivía para allá arriba, no sé dónde vive el muchacho. El pelado se pasó para el río, yo dije ese niño va todos los días al río a llevar a esas niñas, eso es un peligro porque a noche cogió agua. El pelado se subió y se tiró, estaba con la familia. El hermano esperó porque el pelado cayó y le pidió como que ayuda, pero el pelado no se percató y el pelado se hundió y no volvió a salir. Y él vio fue cuando la sangre iba para arriba, fue cuando él se hundió a arreglarlo y no lo encontraba. Y ahí Juan del pidió ayuda. Y todito salimos en carrera para allá. Entonces unos niñitos pequeños pasaron llorando y fue cuando la gente echó a correr. El menor fue identificado como Jefferson Pargas Caridad, de 14 años y de nacionalidad venezolana. Vivía en el barrio el 9 de marzo. Inicialmente fue llevado hasta la clínica Santo Tomás, donde llegó sin signos vitales al parecer, y posteriormente trasladado hasta aquí, hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor.